Bueno amigos, continuamos acá con otro nuevo video Y pues, ahora pues Estamos acá en el territorio de la casita de Chino Hoy pues nos vamos a echar unos elotíos ahí a los locos Dicen a los sobados o a los atarantados Entonces ya aquí están los chicos ya pues En movimiento, pelando el elote Y pues, esperando pues Ustedes tal vez, más alguno pues Les haya de traer recuerdos Si no extrañan esto Porque igual forma pues Nosotros gracias a Dios pues tenemos todo acá a la mano Entonces igual forma pues agradeciéndoles también ahí a ustedes amigos Por siempre ver nuestros videos Y no se les pueden perder Porque la Bibi dice que va a enseñar a su novio A su novio sub A su novio sub Va, entonces Si quieren ver a mi novio Comenten Porque mucho bla 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 Porque mucho bla bla bla, llama que éste di onda Entonces ya vamos a cocir elote Wey no los pesas así wey ilece uno Wey mucho Pozo nuevo Usted mira vos vamos a ponerle un día pegando super blue que lees si super blue a mi vas a comprar el rojo y de paso el super blue no sirve para nano también ahorita si le usa la música ya no tienes tusa ya de pelé el elote cuando fuimos a Finlandia me acuerdo que un hombre le pago mal Nayeli no le va a quitar todo usted solo un pelo no wey pero no todo no le quiten mucho si no no va a sentir el sabor a elote bueno le vamos a le vamos a echar un poco de sal ahí al bote también para que agarre nos compramos vamos a ver aquí tiene el chino ya va a venir chino también el se va a chingar un chingado de elote ay dios mira que era machetazo machetazo así fue en la punta le dieron en la punta en la punta mira y aquí le doy aquí no se le pega a nosotros aquí ven ay que oso amiga cuantos 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 se van a coser nadando como que es piscina el día el día el día de ahora no se encuentra la Rosalia con nosotros y nosotros estamos tristes por ella hay mucho calor oye mira amigos mucho wey hay que dejar la última cosa la última cosa mira aquí tiene la punta wey pero mira es que no sabe en los dos lados wey wey ahí es que tampoco no tiene filo la puta la puta la puta la puta no 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 a esa muchacha espérame ahí está ya el fuego ya juntadito el fuego quema ya que me es bien no no del pelo te va ay dios las 6 va a ser poquitos para ella llego a un dos días llego de fuego dos días una semana unos días todos los días cuarentena todos los días cuarentena oye, pongale salvavidas si no se va a mojar una cama de que? que gozo amiga bueno amiga, como puede ser así chuca yo voy a decir poco macarena bruma, bruma, bruma maricato ay que gozo amiga, ya somos dos el dedo está hablando le borran la punta pero el dedo los patos de rancheritas, ellos gritos un hermano y otro le dijo poner tu dedo y lo voy a decir y le borro el dedo cuando vieron que colgado lo tenía ponese el dedo por chingata lo voy a quitar, pensó que se le pegara con superblue no, no se lo borran, se lo borran y lo están hablando mira están hablando, o bón, mira espérselo con superblue arra onda no, es que hay que buscarle algo abajo una tapadera sacándote de chino wey no hombre, con la misma tusa, baby no, con tusas no vos es que para abajo para que no quede tanto así ah, va bajar la tapadera ya si no me tiene la caga de gallo jajajaja jajajaja bueno amigos, entonces pues si el día de ahora van a hacer el elote loco, las patogas y digan tomo machi elote loco, ni salsa dulce, ni mayonesa, ni mostaza, ni chiles, ni nada no hay que con limón y sa, no vas a comer las dos las dos no hay jajajaja bueno, tal vez se van a preguntar ustedes que porque nosotros entramos de un solo ahí a la caja de chino si, bueno, le explico el pues nos ha dicho de que cuando queramos venir somos bienvenidos entonces ahorita pues lo vamos a esperar a que el venga porque si no por el lo vamos a comer nosotros la bb cantando y me solta el cabrero música así para que no se queme yo no soy sablo yo no sé por eso yo no sé por eso no entendí dijo el que el venga ahí esta ahi esta vez ahi esta vez la vi trabajando allá con Dom'ingu la vi y trabajó allá con Dom'ingu ahi vienen todas mira asi mira si đây entra un pavillo que onda Nayeli la Nayeli va agarrando confianza esa está bueno Nayeli asi es muy servicial esa es su confianza no hay vamos a andar a comprar hay más elote mira pues si hay ah tu mero si hay hambre como ya no venden comida que sea elote pues lo bueno que es de natura no no y fíjate que esa es la ventaja de aquí de nuestra aldea porque nosotros vamos a salir a comer aunque sea mango la capital que puro chango cerrado además de una de mi familia me está comentando la casaca allá en la capital así me dice mi primo ustedes aunque sea allá salen a comer mangos o jocobes o algo en cambio entro aquí puro chango solo viendo a la gente como pata está duro eso la situación del día lo que estamos viviendo pues está duro amigos entonces pues este como les digo hay que pedirle a dios porque solo el es el único que puede controlar ese ese virus porque como dijo de que esto si ya no este virus si ya no es de dios mucha gente está muriendo no deja palo parado no deja palo parado no rama vos vive mucho detestando mira mi vestido no tengo pulso mira ya mira así lo va a conectar vos como que picando hueso mira el otro es el tamaño mira como lo deja como lo deja solo la punta de la tusa mira Nayeli que onda Nayeli yo miro que ahí está como que feliz que onda que gozo amiga como dijo la Mayra Zancuda como dijo la Mayra Zancuda vamos a sacar la Mayra que no la nieve aunque no ganes vos pero goza la vida que no vamos a morir jaja tu ay jaja ah estábamos chingando ahí eh jaja quiere que la haga leche jajajaja jajajajaja jajajaja ya le habamos bal dessal que jajajajjaja no es el Zancudo jaja 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 mira a peli ya le ha pedido la licencia la acentuada vistas que éramos nosotras jajaja jajaja andamos como 30 pero parecemos igual que hoy olijo jajaja Bueno, entonces yo creo que por acá vamos a dejar esta grabación, chicos, miren, en chingadera, en chingadera, no se sintió. Buenas, hola, hola. Amigos, hasta la próxima. Simón, ahí le vamos a mandar uno, a ver si llega. Van a recoger. Bueno, pues saludos, hasta la próxima, bendiciones, donde quiera que se encuentre.